La antesala es traída a ustedes en nombre de Serguaro me encanta Simple TV Así de simple Tubrica con todo A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto Descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1 Barquisimeto La Pollera Tu Market de Tradición Adquirir tus boletos para los Juegos del Cardenales ahora es más fácil Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar free online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales ¡Suscríbete! 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 Fanáticos del Cardenales en Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo ¡Suscríbete! 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 solamente en el tercer INI, donde permitió esas tres carreras de los Leones del Caracas, pero como te dije la casta del bullpen que estuvo bien activa con Ogando, Sánchez y Edwin Escobar. Y cuando hay buen picheo, por lo general hay buena defensa también, ahí vimos a Jackson Flores, polivalente, versátil, siempre valioso, jugando en el jardín derecho y haciendo el trabajo, incluso haciendo atrapadas que parecen imposibles. Sí, por supuesto, ahí Raúl trabajó muy bien las esquinas, pues obviamente lo que dijimos hace pocos días, pues es que junto con Quevedo, forman una batería excepcional y bueno, en estos momentos está saliendo todas las cosas como deben ser. Bueno, Raúl Rivero se mantuvo en el montículo durante cinco episodios, el señor Consistencia nuevamente dio buenos cinco episodios, seis hits, tres carreras permitidas, un boleto par de ponches, por cierto con ese par de ponches llegó a 499. Sí, sí. No pudo ganar el juego ayer y quedó en 49, es decir que la próxima salida Rivero debe ser histórica, debe conseguir su victoria 50 y su ponche 500. Sí, se convertiría en el tercer cardenal con 500 o más ponches. Y aquí, bueno, estaba Jackson Flores con ese copotazo que dio en el tercer inning para adelantar las carreras de cardenales a afianzarse en ese segundo lugar y pues empezar a darle uso al lugar donde estamos en este momento. Por cierto que la cuenta de Instagram de cardenales, arroba cardenales dice, hay una imagen en una cámara GoPro de desde el punto de vista del árbitro, está la cámara y se vio claramente como Jackson Flores logró castigar esa pelota y conectar su primer honorón de la campaña y ahí vemos, como dices tú Luis Antonio, el coconazo. Un cocotazo del villano héroe, la torre de Torres, que dice Emilio Carrasquel, el señor Pedro Castellano, mira, Pedro de verdad que ayer lo comentamos con Selwyn, ha tenido algunos problemas no físicos, problemas mentales, problemas de pensar, de querer hacer de más y bueno ayer estuvo mucho mejor en el hong, estuvo trabajando su zona, estuvo siempre pendiente de ese picheo que él pueda castigar y aquí está, tremendo batazo con dos en base y bueno, voltear la partida. La mejor manera de salir a un slong con un batazo de este calibre, este hong rong volteó el juego, el cardenales estaba bajo 4-2 y con este hong rong de tres carreras se puso arriba en la pizarra 5-4 y remató Pedro Castellano más adelante con este sencillo para remolcar otra, sumar cuatro empujadas en el encuentro y darle cifras definitivas en el encuentro. Sí, señor Pedro, que de verdad ayer estuvo muy bien, estuvo bien exciting, estuvo como enfocado en lo que tenía que hacer y le salieron los resultados. Y el otro punto es que nuevamente cardenales vino de atrás y ha sido una constante en esta temporada y eso me parece a mí realmente positivo, la capacidad de luchar, de guerrear por parte de los muchachos de cardenales de Lara. Nunca se dan por vencidos y ayer fue una nueva demostración. Sí, Ogando también que lanzó muy bien, además de que de que Josbert Sánchez consiguió su hole número 4 empatando al gallo Jackson Gómez y pues entre ellos dos. Y la defensa, y entre ellos dos suman ocho holes que de los ocho holes que ellos tienen son ocho victorias también. Sí, señor. Y bueno y Edwin Escobar con un salvado de seis outs, su primer juego salvado en Venezuela. Y por cierto que anunció en su cuenta de Instagram Edwin Escobar que se retira del equipo japonés del Yokohama, creo que es. Sí, Yokohama Base Stars. Y ya no va a estar ahí luego de siete campañas donde lanzó más de 500 episodios y tuvo una efectividad de 3.28 y Edwin Escobar se sentía realmente muy feliz, muy satisfecho de lograr su primer juego salvado en Venezuela y lo hizo ayer con una tremenda labor de dos episodios impecables. Sabes que Edwin duró siete años con el Base Stars, de los siete años trabajó cuatro con Ramichan, con Alex Ramírez que era el manager de Base Stars allá en Japón y pues ahora viene a buscar, entre comillas, buscar suerte para jugar en la MLB que también es posible, hay posibilidades porque siempre se hace difícil, ¿no? Por no tener una trayectoria aquí en Ligas Menores o una trayectoria larga en Ligas Menores pero ya con estos siete años de experiencia en Grandes Ligas en Japón, ya con su contrato ya hecho, pienso que tiene una buena oportunidad para que juegue aquí en la MLB con cualquier equipo. Y se está mostrando y se está viendo muy bien. Y además está tirando 95, 97 mil, o sea que de verdad que está muy bien. Y controlado y con un wind up realmente incómodo también. Además de ello, brazo de goma, puede lanzar todos los días, en cualquier, de cualquier forma, relevo largo, relevo corto, o sea que de verdad tiene la oportunidad de entrar en la MLB en cualquier equipo de Grandes Ligas. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con los resultados el resto de la jornada del día de ayer. Bueno, ya analizamos el juego entre los Leones y Cardenales y en Maracaibo las Águilas dominaron a los Tigres tres carreras a una con triunfo para Carlos de Tancur. Derrota para Guillermo Moscoso y salvado el segundo en el torneo para Silvino Bracho. Sí, además de ello en Caracas, Caribes y Bravos dividieron victorias porque Caribes, Bravos ganó la primera de seis carreras por dos con cinco hits. El ganador, el ganador fue Julio Viva, el perdedor Cristian Hernández. En la segunda encontronazo, ganó Caribes cuatro por dos. El pinche ganador fue Leonard García, el perdedor Sonny Vargas y el salvado para Eduardo Salazar. Mientras tanto, los tiburones perdieron ante Magallanes once carreras a diez en el estadio universitario. Por cierto que el último au fue Ronald Acuña Jr. Triunfó por Anthony Vizcaya y perdió Sam Burner su segunda derrota de la temporada. Estos resultados ayer generan cambios en la tabla de posición y uno de los cambios más resaltantes y positivos es que Cardenales, señores, está solamente a un juego de la azotea. Me gusta cuando se Rafael lee la tabla de posiciones. Ah, le dígala, 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 dígala. Dígala los primeros cinco. ¿Cómo van los primeros cinco? Está a punto, está a punto la tabla de posiciones de ponerse aún más hermosa. Se ve bien, pero está a punto de ser hermosa porque solamente Cardenales está a un juego de la azotea. Es más, dependiendo de los resultados de hoy, si los leones pierden su juego y Cardenales logra barrer en Valencia, podríamos amanecer para la sexta semana en el primer lugar de la tabla de posiciones. Medio juego por encima de los leones. Exactamente. Sí, bueno, aquí están las águilas del sur, están de tercero, le siguen a dos juegos de Cardenales, navegantes a dos juegos y medio. Los bravos de Margarita, que bueno, estuvieron un tiempo abajo, ahora mira dónde están. Cuidado con los bravos, muy buen equipo, están a tres juegos, los tiburones están a tres y medio, caribes están a cuatro y los tigres, que no sabemos qué está pasando con los tigres, qué estará pasando con los tigres. Y los tigres de Woody Bailey, ¿no? Y está Woody Bailey y está toda esa gente, bueno, no sabemos también qué pasó con los cambios y esto, pero bueno, son cosas que pasan, el béisbol es así. Y es el equipo, el único equipo que se ve que está desprendido, o sea, en este momento a ocho juegos del primer lugar y a dos juegos y medio del sexto lugar, que en definitiva, es la posibilidad de entrar a la postemporada. Por supuesto. Bueno, vamos a continuar con más de esta antesala de Cardenales Network. Vamos con el resto de la jornada. En Maracaibo, las águilas reciben, siguen con la visita de los tigres de Aragua. Por cierto que ayer, el Día de la Chinita, las águilas lograron una victoria. En la rinconada, los leones reciben a Caribe y en el parque de la UCB, los bravos a los tiburones de la Guaira. El resto de la jornada de este domingo, 19 de noviembre de 2023, nosotros estamos acá en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, desarrollando esta antesala de Cardenales Network y preparándonos para el doble juego que se va a realizar en Valencia entre Magallanes y Cardenales. Y a todas estas, el doble juego sí se hizo, se empezaron los dos juegos desde cero. O sea, que lamentablemente no vamos a llevar esa victoria, no vamos a continuar el juego, sino que como no se llegó al quinto inning, ¿verdad? Entonces se empieza desde cero, doble jornada. Tal cual. Ya saben. Vamos a una pausa y regresamos en segundos. La pollera Fresura y calidad Servicio y compromiso Tradición y variedad Excelencia en el servicio, en nuestro compromiso. Aguacamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones. Un parque de tradición por tres generaciones. La pollera Servuaro me encanta. Simple TV, así de simple, tu brica con todo. A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto. Descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo. Lubricantes Monserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1, Parquisimeto Adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales, ahora es más fácil. Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Bienvenidos a la segunda parte de la antesala de Cardenales Network, previo al doble juego entre Magallanes y Cardenales en este domingo 19 de noviembre 2023 Una de las grandes virtudes que hay que tener en este juego Luis Antonio y tú lo sabes muy bien es la paciencia Fíjate tú el momento crítico que vivió Pedro Castellano luego de ser declarado el jugador de la semana empezando la temporada En las semanas consecutivas su promedio fueron 118 211 y 206 Entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre solamente remolcó una carrera que fue el 3 de noviembre o sea desde el 3 de noviembre no remolcaba una carrera Pedro Castellano y con todo eso era el líder remolcador del equipo hasta el día de ayer que fue el héroe bateando de 4 a 2 incluyendo su segundo homerón remolcando cuatro carreras y sumando ya 18 empujadas líder absoluto en ese departamento en el equipo Como lo dijiste tú de venir de ser no el villano pero de no hacer las pequeñas cosas de no estar ajustado en los pequeños detalles de juego eso lo hizo bajar en promedio bajar en rendimiento bajar en producción y bueno ayer muy bonito que se reivindica una vez más con el equipo se reivindica con los comentarios de los fanáticos porque créanlo o no para nadie es un secreto que los fanáticos también comentan nosotros comentamos todos comentamos pero para la gratitud de Pedro Castellano resultó que fue el héroe del juego de ayer y contra uno de los equipos que más quiere la gente ganarle que es el Odeón del Caracol Luis y eso es inevitable son personajes públicos hay adrenalina y pasión de por medio y los comentarios siempre van a estar ahí pero lo importante es que el béisbol es como la vida misma se juega todos los días y hoy puedes ser tú el villano que la palabra no te gusta pero bueno es válida pero al día siguiente puedes ser el héroe eso es inaudito lamentablemente hay que vivir con ellos tú sabes cuál es el problema en otro deporte profesional tan popular como el fútbol que no se juega todos los días tú duras 15 días hasta un mes de villano con ese karma no puedes andar por la calle porque lamentablemente te gritan pero sí Pedro Castellano de verdad que ayer tuvo una excelente labor y creo que tenemos palabras de Pedro sí señor vamos con el jefe de prensa Oscar Cumares Sánchez que entrevistó a Pedro Castellano luego del encuentro de ayer al resultado de hoy Pedro felicitaciones jugador más valioso cuéntanos tus impresiones de este juego bueno para nadie un secreto venimos a tomar León del Garaga un equipo fuerte un equipo donde todos queremos ganar y pues de otra vez no perder esa confianza no perder ese enfoque que estamos traemos y pues salió de la mejor manera hoy gracias a Dios Pedro venías quizás altibajo con la ofensiva ¿cómo trabajar psicológicamente para poder tener los resultados en el juego de hoy? bueno lo acabo de decir pues tenemos gracias a Dios un manager que todos los días vienes a ti mira levanta la cabeza mañana es otro día y pues yo pienso que eso ha sido una parte fundamental en mi tratar de trabajar tratar de crear siempre esa confianza tener la fe que yo puedo hacerlo pues yo pienso que eso ha sido la clave ¿cómo hacer para mantener el ritmo? ahora ya vuelves a ser el líder en carreras en jugadas para el equipo ¿cómo mantener ahora ese ritmo en el resto de la temporada? seguir seguir copiando en el proceso seguir copiando tratar de todos los días salir con un mejor plan tratar de ayudar al equipo de la mejor manera y pues gracias a Dios tengo usted ese copi que está desde todos los días venir a trabajar siempre en el estadio y pues gracias a Dios seguir cosechando los frutos un mensaje a toda la afición que los siga apoyando y que mañana estén pendientes del doble juego contra el navegante de Magallanes bueno primero que todo gracias siempre por el apoyo siempre están ahí con nosotros y pues que sigan confiando que nosotros de alguna u otra manera todos los días tenemos que dar el 100% y pues seguimos para adelante muchas gracias a Pedro Castellano un llamado más destacado de la jornada bueno gracias a Oscar Cumare Sánchez jefe de prensa de Cardenales por esa entrevista con Pedro Castellano y como dijo Henry Blanco levanta la cabeza muchacho porque mañana es otro día eso siempre es un gran consejo y no solamente en el béisbol en cualquier aspecto de la vida si por supuesto mira es difícil es difícil para mí particularmente para mí es difícil darle la oportunidad más en esta liga que es una liga corta porque fíjate fíjate como ha pasado con Yankee como ha pasado con otros peloteros que no producen no producen para la banca teniendo una profundidad como Texeira Juan Perosa el mismo Valera tantos muchachos que están ahí esperándolo porque están como unos leones enjaulados esperando la oportunidad y siempre Pedro Castellano estuvo en el line-off estuvo en el line-off estuvo en el line-off gracias a Dios Pedro pudo entender ya sale del hoyo de una buena manera con Honron y empujada y bueno Henry también que tuvo mucha paciencia para hacer eso y de hacer lo que se puede reivindicar y vamos a estar claro Luis en el juego contra Caribe es el segundo Pedro Castellano pudo haber sido el héroe indistintamente haber dejado tantos hombres en las ramodillas porque él conectó el batazo para ganar el partido en el octavo inning pero Víctor Reyes se lanzó de cabeza y le decapitó lo que iba a ser el hit de la victoria pero bueno el béisbol es así y por eso es que amamos este deporte impredecible y emocionante vamos con las estadísticas de los protagonistas del encuentro de hoy el picheo vemos la comparación entre Cardenales y Navegantes la efectividad de Cardenales un punto y 17 por encima de Magallanes Cardenales se ve mucho mejor ha permitido menos hits en más episodios que ha lanzado Cardenales la relación favorable para los pájaros rojos muchos menos carreras limpias más ponches hay igualdad en las bases por bolas menos wall pitch más holes y en definitiva en picheo Cardenales de manera colectiva está por encima de los turcos definitivamente los holes son los que yo siempre voy a hacer énfasis en el juego mientras más holes tú tengas y la efectividad esté muy por debajo son la combinación de tener victoria mientras más holes tú tengas más victoria vas a tener y eso es fundamental para cualquier equipo eso es solamente lo que yo puedo comentar bueno y lo que podemos ver en las estadísticas de bateo son increíblemente semejantes muy parecidos ven ustedes al averaje apenas hay tres puntos de diferencia a favor del Magallanes en hit la diferencia es apenas de tres hits a favor de Cardenales es estadísticas que muestran que desde el punto de vista colectivo la ofensiva entre Magallanes y Cardenales son muy parecidos podemos esperar en teoría unos juegos realmente disputados y emocionantes doble juego hoy en Valencia también creo que será el picheo fundamental para los dos equipos el picheo será muy protagonista del juego de hoy por la relación que tiene entre los dos picheos de Cardenales y Magallanes al bateo entre Cardenales y Magallanes así es bueno vamos a continuar con más estadísticas y vemos a continuación los líderes en hits de la liga de béisbol la liga venezolana de béisbol profesional el líder bueno hay dos líderes es co-líder Gorky Hernández 34 imparables mientras que está empatado con Wilfredo Tobar que tiene la misma cantidad si además de ello también Gabriel Noriega que también juega con el Caracas tiene 33 Tomo Otosakazan que tiene 32 está con los Bravos de Margarita Alexia Marista con 32 que está con los Tigres de Aragua y José Cafecito Martínez con 31 también de los Tigres de Aragua va a ser interesante ver el line of de Henry Blanco para este primer juego de la doble jornada si donde va a colocar a Gorky Hernández que fue su primer bate durante las cuatro primeras semanas y ayer por primera vez Henry Blanco lo baja de ese puesto bueno no por primera vez desde que yo Vildemaro Vargas Gorky estaba bateando de segundo pero durante la primera parte de esta temporada el primer tercio fue primero o segundo bate y ayer fue colocado como cuarto bate que no deja Luis Antonio de sorprender ver a Gorky como cuarto en el line of bueno definitivamente a mí no me gusta como cuarto bate pero como tú lo dijiste White sabe lo que está haciendo ahí abajo él sabe qué es lo que está viendo sabe qué puede hacer o qué no puede hacer con Gorky sabe si Gorky puede o no puede adaptarse a cualquier parte del line of y pues eso ya son cosas personales pero pero experiencia que se adapta rápidamente y tú cuando hablas de White es Henry White Henry White Henry Blanco Blanco es White en inglés un corte y regresamos para la tercera y última parte de esta antesala de Cardenales Network la pollera fresura y calidad servicio y compromiso tradición y variedad excelencia en el servicio es nuestro compromiso abacamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones paquete de tradición por tres generaciones la pollera ser guaro me encanta simple tv así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo lubricantes Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 Parquisimeto adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414 955 31 11 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales bienvenidos a la tercera y última parte de la antesala de Cardenales Network previo al doble juego Magallanes Lara en Valencia al principio de esta semana Luis hablamos que una de las claves para que Cardenales tuviese una buena semana era el picheo de Anderson Espinosa y la razón era muy simple le iba a tocar dos salidas esta semana y hoy precisamente es la segunda y tenemos muchas expectativas porque el anterior fue definitivamente una muy buena apertura y además de ello que fue una apertura contra el Zulia con un equipo que promete y que están bateando están haciendo las pequeñas cosas pero bueno Anderson Espinosa lanzará hoy contra el Magallanes y contra Eric Leal ahí vemos la tabla que Anderson tiene un juego ganado uno perdido ha lanzado en tres juegos ocho innings dos tercios efectividad de 3-12 el whip de 1.38 con nueve ponches y tres bases por bola José Rafael Sí, bueno y Eric Leal que tuvo un conato la última vez cuando enfrentó a la ofensiva de Cardenales hubo un conato de reyerta Sí, una reyerta vieja ¿Cómo se dice reyerta vieja? En palabras coloquiales Un pleito viejo un pleito antiguo Eric Leal con cero victorias par de derrotas en cuatro juegos ha lanzado 16 innings y un tercio efectividad de 6.5 0.6 un whip bastante alto de 1.83 14 ponches y 5 boletos este es el primer duelo los lanzadores del primer juego de la doble jornada para el segundo partido está previsto el zurdo Fabián Blanco por Cardenales en seis juegos bien sea como relevista como abridor nueve innings y un tercio la efectividad inmaculada un whip también de élite 0.96 y la relación de boletos y ponches muy parejo que no es favorable definitivamente seis boletos seis ponches y cinco boletos además de ello Johander Mendes por el Magallanes que tiene tres innings tres innings lanzados perdió un juego efectiva de seis el whip de 1.33 y lleva un ponche y una base por en sus relaciones en sus relaciones sabes que duelo de pichos zurdos Rafael tocaría ver el aino como tú lo dijiste el aino de Cardenales del segundo juego del segundo juego del primero del segundo juego por supuesto porque hay algo que bueno ayer no me fijé ayer contra el Caracas lanzó un piche zurdo pero Joel Yankee no estaba en el aino y Joel Yankee le estaba teando 415 a los zurdos eso es importante lo que tú dices mira por cierto que me acota acá el productor de Cardenales Network David Méndez que esta es la primera apertura de Fabián Blanco en esta temporada entonces vamos a ver a continuación como Henry Blanco va a presentar el aino para el primer juego de esta tarde Ildemaro Vargas como primer bate y segunda base Juniel Crecuto que será el tercer a base y el segundo Hernán Pérez estará en primer y tercero y bueno y repite Gorky Hernández como cuarto bate en el centerfield y Pedro Castellano por supuesto como bateor designado y quinto en el line-up si además de ello sigue Germain Palacio que estará en el shortstop en el right field estará Jackson Flores en el left field estará Oduber Herrera el catcher será Carlos Narváez y bueno nuestro pitcher Anderson Espinosa no cambió en nada solamente cambia catcher y pitcher la batería Henry Blanco de este line-up pero line-up ganador tiene que repetir yo te digo algo el cardenal está tan blindado en la receptoría que indistintamente el catcher que presente en el equipo se ve bien si es Carlos Narváez o Henry Clementina o Johan Quevedo eso habla muy bien de la profundidad que hay ahí en el roster de cardenales de Lara y no solamente en la profundidad con los catcher también en el dogado tiene una profundidad de velocidad y de bateo porque si te pones a ver los tres peloteros que tenemos en la banca llevan dos cuadragunlares cada uno y corren y hacen todas las pequeñas cosas también o sea que profundidad tenemos lo que no hay es pues toca comérselas ver a veces es un problema agradable bueno y por cierto que otro pelotero que está viviendo un gran momento ofensivo es Gildemaro Vargas ya tiene seis juegos consecutivos dando de hit en ese laxo su promedio es 407 y ayer vivió una gran jornada bateando de 5-3 y eso es otra muy buena noticia que el capitán Caripito esté ya tomando su momento ofensivo su timing en el home play si ya Caripito un pelotero ya experiencia en la liga ya sabe que es la cosa que tiene que hacer era cuestión de tiempo que era cuestión de pequeñas cositas de que él agarrara su timing su momento en el plato y pues ya ya está haciendo lo de él ya está haciendo las pequeñas cosas y bueno lo vemos corriendo lo vemos hoceando lo vemos tirándose lo vemos pidiendo señal lo vemos haciendo la jugada lo vemos en todo o sea que Caripito de verdad bueno de verdad que cumpliendo a cabalidad su rol de capitán de Cardenales de Lara bueno tanto por dentro como por fuera tanto en el terreno de juego como en el dogado en el clujado y fuera de ello bueno y lo dice Luis Jiménez el rey de Bobares gracias Luis José Rafael Colmenares todo el equipo de producción y técnico de Cardenales Network le damos las buenas tardes a prepararnos para la doble jornada de este domingo 19 de noviembre 2023 que pasen ustedes una feliz tarde esto es Cardenales Network la antesala del Cardenales fue presentada por Ser Guaro me encanta Simple TV así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo lubricante es Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 Barquisimeto la pollera tu market de tradición adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales lo que nos vamos a cortar por ver los ¡Gracias!